de la tarde con tres minutos, bienvenido a C7 Ciudadano en este miércoles mitad de semana. Un gusto presentar a Edgar Peña, nos va a estar acompañando todos los miércoles, se los presento, eres coordinador general de Atención Ciudadana, bienvenido Edgar. Hola, gracias Mara, Francisco, un placer, un placer estar con ustedes aquí en el programa, servidor, es coordinador general de las atenciones del señor gobernador ahí en Atención Ciudadana, se manejan todos los tipos de atenciones, tanto en documento, ahí en oficiales de partes, digitales, vía internet, Facebook, todos los medios digitales y en las giras del gobernador, todo eso se ingresa al sistema SER, es un sistema digital del cual soy el administrador del sistema y posteriormente se canaliza todos los enlaces, mira, todos los enlaces como uno de los cuales es el invitado que tenemos el día de hoy, ¿no? Platícanos este trabajo que realizan con los enlaces, son municipios, las dependencias del mismo poder ejecutivo. Sí, afortunadamente se ha creado una red muy grande, tenemos enlaces en cada una de las dependencias estatales, en cada una de las dependencias federales, de las delegaciones, por así decirlo, en las OPDs, incluso hemos generado enlaces en la iniciativa privada, en algunas empresas, escuelas, se han generado enlaces en donde se genera un usuario, un usuario con una contraseña, un password y puede ingresar al sistema para estar en contacto con él, generarle, estar vía digital para que el ciudadano cuando llegue, cuando se reciba una petición vía internet, vía documento, cualquier sea el tipo de origen de la solicitud, se canalice electrónicamente de inmediato hacia la dependencia correspondiente, para eso tenemos un equipo muy grande ahí en la dirección, expertos, los cuales saben y si no saben exactamente, pues nos dedicamos a investigar para saber a qué área, a qué dependencia canalizarlo adecuadamente. Muy bien, pues bienvenido. Gracias. Y tenemos invitados, se encuentra con nosotros José Francisco Castillo, él es secretario de servicios públicos del ayuntamiento de Guadalajara, bienvenido, buenas tardes. No, muchísimas gracias, buenas tardes, gracias por la invitación, estamos aquí a sus órdenes, bienvenido, bueno, estamos entrenando. Bienvenido a los dos. Sí. Que el objetivo de este programa es orientar a al ciudadano, darle una respuesta pronta, y a veces se confunden los ciudadanos al momento de reportar algún problema en su colonia. En servicios públicos de Guadalajara, ¿qué atienden? ¿Qué problemas atienden ustedes? Sí, mira, a mí me corresponde, o de mí dependen cinco direcciones. Estas cinco direcciones es mejoramiento urbano, que es la que se encarga de todos los espacios públicos, saneamiento de lotes baldíos, balizamientos, un sinfín de actividades que realiza esta dirección. también está la dirección de alumbrado público, pavimentos, el rastro municipal y panteones. Esas son las cinco direcciones que me corresponden. Y ahorita, ¿cuál es el trabajo que tienen de mayor demanda? Bueno, ahorita por el temporal de lluvias, bueno, se nos incrementa los reportes en alumbrado público, en pavimentos y en el área de mejoramiento urbano, ¿no? Que es, obviamente, son estas, son las operativas de la secretaría, son estas tres direcciones. Y que hacemos una pausa para recordarle la línea telefónica, sobre todo si usted vive en el municipio de Guadalajara, usted tiene alguna duda, comuníquese al treinta treinta cincuenta y tres cero siete, treinta treinta cincuenta y tres cero siete, porque es importante, Edgar. Sí. Que aquí está el funcionario. Sí. El responsable de estas áreas, y qué mejor que él nos dé respuesta ahorita de esas dudas de nuestro público. Sí, así es, de hecho, fíjate, Mayra, que es, es, esto es muy habitual, es muy habitual, la gente en general, incluso, yo a veces desconozco ciertos trámites y nos tenemos que, que meternos a investigar, la gente quiere que se le solucione su problema, que se le solucione, no conoce la dependencia adecuada, por lo tanto, a veces nos llegan muchas, muchas peticiones hacia los ayuntamientos, como tal, eh, creamos enlaces en los ayuntamientos, no solo de la zona metropolitana, incluso tenemos enlaces en, en cada uno de los municipios del interior del estado. En este caso, bueno, claro, la, la zona metropolitana tiene mucha demanda de peticiones, Guadalajara encabeza la, la, la lista de peticiones, Zapopan, municipios muy grandes, pero afortunadamente tenemos, este, muy buen acuerdo, tenemos, este, gente muy trabajadora que toma las peticiones de los ciudadanos, eh, de donde, de donde provengan, y tenemos, este, muy buena respuesta de las peticiones que enviamos, eh, por ahí, el ayuntamiento de Guadalajara tiene un área que se llama contacto ciudadano, este, nos apoyamos mucho ahí con ellos, eh, tanto con servicios públicos, porque, bueno, manejan alumbrado, mucha gente no sabe que el alumbrado o la poda de árboles corresponde a los ayuntamientos, y nos giran la petición al gobierno del estado, pero no la rechazamos, al contrario, con todo gusto, absorbemos esa petición y nosotros la canalizamos electrónicamente hacia el ayuntamiento de Guadalajara, donde contamos con, no, en el ayuntamiento no contamos con uno, contamos con varios enlaces, debido a la, a la cantidad de peticiones que se generan. Importante saber qué están haciendo con esas problemáticas, con esas peticiones de los ciudadanos en el tema de los baldíos, eh, importante el tema en ese temporal de de lluvias, porque en estos sitios la acumulación de agua, y después el problema del dengue, ¿qué están haciendo ustedes? Así es, bueno, nosotros detectamos un lote baldío, para esto, bueno, eh, nosotros dependemos mucho del reporte ciudadano, y una vez que se detecta, obviamente, se, se procede al saneamiento, el saneamiento, pues, se ha retirado toda la maleza y toda la basura que se encuentra dentro de los mismos, para evitar, obviamente, alguna, algún, algún foco de infección, ¿no? Que es lo más importante para nosotros. Eh, para esto, obviamente, e incluso, todo, cuando, ahorita en el temporal de lluvias, toda esa basura que está adentro de los baldíos, sale, y obviamente, donde va a llegar es a una alcantarilla, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, ahorita, todos debemos de, pues, obviamente, solicitar el apoyo, ¿no? Para que nos reporten este tipo de de baldíos, para nosotros proceder, y evitar que después eso nos vaya a transformar en una inundación, que eso es lo que nos está ocurriendo ahorita en los ciudadanos. Y que también el problema de las inundaciones es el dejar la basura, ya lo hemos dicho, fuera de nuestros hogares. Gracias. ¿Ustedes qué hacen en cuestión de de canales? ¿Tienen alguna participación en cuestión de las alcantarillas, de canales, de donde se pueda acumular la basura? Sí, mira, a través de la dirección de mejoramiento urbano, esta dirección, obviamente, realiza muchas actividades. Entre ellas, se encuentra la coordinación, que tenemos, eso cabe, cabe destacarlo, tenemos una muy buena coordinación con SIAPA. En el tema de de las alcantarillas, ahorita tenemos un problema en cuanto a que no tienen las tapas o que o que este ya se encuentra demasiada basura. Y bueno, nosotros también realizamos este en ocasiones apoyo al SIAPA para el retiro pues de esta basura y obviamente también para el tapado de las alcantarillas. Además de esto, bueno, ahorita con el arrastre que hemos tenido en los diferentes canales, como por ejemplo fue el de San Ramón, bueno, apoyamos también para el retiro pues de 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 este material, ¿no? Y así, digo, yo los comentaba hace un momento que nosotros contamos con maquinaria pesada también para ayudar o apoyar en este tipo de labores, ¿no? Y para el retiro sobre todo de basura. Excelente. En la poda de árboles, ¿cómo va el trabajo? Que hay muchas peticiones de que fuera de mi casa, en mi colonia, hay un árbol grande que puede ocasionar problemas. Bueno, ahí sí en la en la dirección de 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 parques y jardines depende de la Secretaría de Ecología, ahí sí este. Así. No 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 me corresponde, pero si hay alguna algunas peticiones con mucho gusto yo me las puedo llevar y las canalizaré y y este y estaremos muy al pendiente de que se resuelvan, ¿verdad? Sí, claro. Que es importante decirlo, que tal vez llegan esas peticiones a su área, pero decirle al ciudadano que las van a canalizar. Así es. La área respectiva. Así es. Yo les comentaba hace un momento que en el en cuando inicia el temporal de lluvias el mayor número de reportes empezamos con los árboles. Sí, claro. Obviamente por los que los que tienen algún problema son los que nos los que los que se nos caen, ¿no? Pero conforme va transcurriendo el temporal después el problema viene con el pavimento. Bueno, la constante siempre es alumbrado, ¿verdad? Este siempre que hay una una fuertes vientos siempre tenemos problema con alumbrado, pero en pavimento sí este se comienza a reblandecer el el pavimento y es cuando comienzan a brotar los baches. Sin embargo, yo sí quiero comentarles aquí. Yo los yo les los decía hace un momento que tenemos veinticuatro millones y medio aproximadamente de 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 pavimentos, digo perdón, de rodamiento total de Guadalajara. De estos veinticuatro millones y medio, catorce catorce millones y fracción es de concreto hidráulico, ocho millones es asfalto. De estos ocho millones nosotros tenemos afectado afectado aproximadamente cuatro millones, la mitad. Pero lo que tenemos detectado que ya tenemos que renovarlo son dos millones, son dos millones de de asfalto. Es decir, el problema de baches lo vamos a tener ahorita, se nos va a incrementar en el transcurso del temporal, sin embargo lo seguimos atendiendo. Yo quiero decirles que nosotros desde que iniciamos año, nosotros hicimos una 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 separación en cuanto en cuanto a a a los preparativos al temporal y el temporal en sí, porque son diferentes las estrategias a seguir. Yo la instrucción que 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 día al director de pavimentos es de que iniciando año nosotros lo contemplamos como si estuviéramos ya dentro del temporal. Entonces eso nos ha permitido avanzar. Quiero comentarles que hasta la fecha hemos tapado ciento setenta mil baches. Sabemos que tenemos un grave problema. Sí, claro. Eso eso no podemos este ocultar. Sería irresponsable de mi parte decir que estamos bien, no lo estamos. Sin embargo, sí quiero decirles que la dirección de pavimentos, pues todos los muchachos se han comprometido y y hemos estado tapando de promedio son mil quinientos baches diarios, pero ahorita lo incrementamos a dos mil baches. Estamos tapando dos mil baches diarios. ¿De qué dependemos aquí nosotros? De la denuncia, de la denuncia o el reporte de baches. Nosotros tenemos solamente aproximadamente son seis personas para para la detección de baches. Es insuficiente. Claro. Bien, vamos a ir a una pausa y regresando nos comenta dónde pueden denunciar los ciudadanos los baches en su colonia. Vamos a la pausa treinta treinta cincuenta y tres cero siete, la línea telefónica. Gracias por continuar con nosotros en C siete ciudadano, la línea telefónica treinta treinta cincuenta y tres cero siete, estamos recibiendo sus reportes, tenemos un servicio social de la señora Guadalupe, ayer perdí una de mis placas JLE treinta y cinco noventa y siete por la calle Héroes de Nacosari, ofrece recompensa, le doy el teléfono, es el treinta y seis setenta y cinco cincuenta y uno setenta y cinco. Las placas son JLE treinta y cinco noventa y siete, si usted se las encontró, repórtese con la señora Guadalupe al treinta y seis setenta y cinco cincuenta y uno setenta y cinco. Vámonos con más llamadas, Edgar. Claro, tenemos a la señora Cecilia López, reporta en la colonia Villaseñor, reporta que ya lleva cinco meses sin luz en la calle Clemente Orozco, que están dos lámparas sin sin funcionar y otra en Manuel, en la calle Manuel Aspiros y y Manuel y Manuel Cambre. Con todo gusto se la hacemos llegar aquí al al secretario para que tome nota. Sí, por supuesto, lo atendemos. Perfecto. Un anónimo denuncia que en la escuela Basilio Vadillo, en Santa Elena Alcalde, en Irene Robledo, nos condicionan el pago de cuota voluntaria por el programa de mochilas con útiles. Si me permiten, con mucho gusto me la puedo llevar y se la voy a llegar a entregar a la secretaria de educación. Excelente, sí, 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 claro. Que van a abundar estos casos, ¿no? Ya viene la etapa complicada de que condiciona las cuotas voluntarias, que vayan. Sí, y también el tema de los útiles, ¿no? Que el gobierno del estado, hay una confusión ahí con los ciudadanos, con todo gusto se las aclaramos. El gobierno del estado está en, está junto con los ayuntamientos, es un programa, vamos, de la mano con los ayuntamientos. Entonces, mucha, muchos ciudadanos acuden solamente al gobierno del estado, pero los ayuntamientos son los que llevan el control sobre las escuelas de sus municipios. Entonces, de cualquier forma, como les comenté hace rato, ustedes tengan la confianza de que su petición en el gobierno del estado, tanto en el ayuntamiento, se canalizará. Si no es en la, si en la primera instancia no fue la adecuada, se canalizará, no se dejará ahí al olvido, se canalizará a las instancias correspondientes. Vamos con más llamadas de Jesús Morales, de la colonia Ferrocarril, municipio de Guadalajara. Ya reporté a mis vecinos, empresa de plásticos, abrieron un boquete en una de mis bardas para pasar un contacto de luz. ¿Qué puede hacer? ¿A dónde se puede dirigir el señor Jesús Morales? En este tema lo voy a ver, si me permiten, lo puedo verificar con el área de inspección. Ah, claro. De construcción. Sí. Este, primero para que verifique, ¿no? Muy bien. Ok. Si me permite. Canalizar. Aquí se lo esperamos. La señora Marisela Velázquez, de la colonia Lomas de San Eugenio, reporta que en la avenida Cairo, tiene, no hay, tiene unos árboles muy crecidos y se necesita poda. También es del ayuntamiento de Guadalajara, no es de tu área, pero. Así es. Sí, con gusto, con gusto la canalizamos. De igual forma. A parques y jardines. Claro. ¿Es otra llamada? Perfecto. La señora, también la señora Marisela Velázquez, de la misma colonia Lomas de San Eugenio, reporta que en la calle, que en la misma avenida, no tiene, este, no tiene lámparas. Al parecer, yo me imagino que no va a tener focos, lámparas si cuenta, más bien, focos son los que no han de, no han de contar. Bueno, esperemos que existen las lámparas, porque ese es otro problema que tenemos, el vandalismo. Entonces, pero con mucho gusto lo verificamos. El día de hoy estamos dando respuesta. Ok. En la colonia monumental, Arturo Larios, reporta que en la avenida 8 de julio, cruce con periférico y patria, no hay alumbrado público funcionando. Yo creo que por el tema de las, de las lluvias, ¿qué pasa? Hace corto, el foco se funde, ¿por qué se incrementa, se incrementa el, el tema del alumbrado público? Yo, yo creo que aquí valdría la pena también verificar, porque no, no me, los cruces. No. No sé si sea ya, bueno, déjeme verificarlo. Que nos deje un teléfono. Así es, sí, por favor. Nos ponemos en contacto. Sí, para que nos dé más detalle. Bueno, lo que sucede es que también quiero comentarles, el alumbrado público de Guadalajara ya es un, es un, es un alumbrado viejo. Desde el año 80 es que no se hace una renovación de nuestro alumbrado. Y bueno, pues esto propicia que, que sea muy, muy endeble. Tenemos muchas fallas. De ahí, pues, que obviamente estos reportes se nos van incrementando día a día. Y ahora con el temporal, pues, todavía son más. Se nos ha incrementado ahorita un veinte por ciento de reportes. Entonces, bueno, sí es algo considerable, ¿no? Sobre todo en pasos a desnivel. Regresamos, si les parece, al tema de los baches, que nos quedaron algunas eh dudas. Sí. Las personas reportan los baches y ustedes van o ya tienen definido eh arterias a donde van ir las cuadrillas. Bueno, ahorita en el temporal de lluvias cambia la estrategia. Yo 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 lo comentaba que eh en el periodo ordinario trabajamos de mano, o sea, tenemos las las colonias donde más afectaciones tenemos de baches. Eh seguimos haciéndolo de esa forma, pero también tenemos nuestras cuadrillas de de emergencia, que son para este temporal. Estas sí son las que se dedican a a estar cazando baches conforme los reportes. Entonces, este, bueno, pues sale una, sale en tres cuadrillas y está y están conforme los reportes irlos, irlos, irlos resolviendo. Nuestro periodo de respuesta es de veinticuatro horas, de veinticuatro a cuarenta y ocho horas. En cuanto a los baches, en cuanto a alumbrado, es setenta y dos horas. Es un poquito más prolongado por el tema del tiempo. En un bache nos toma aproximadamente dependiendo el tamaño del bache, pero si es promedio, nos toma de diez a quince minutos taparlo. Pero una luminaria, repararla, nos toma treinta minutos, de treinta a treinta y dos minutos. Y cuando es vandalizada, pues es peor, porque obviamente hay que instalar cable, si nos dañaron el balastro, la luminaria completa, bueno, es un proceso todavía diferente. Y les pongo un ejemplo, en la colonia de Capilla de Jesús, nos apagaron cincuenta luminarias, les quitaron el cable, tardamos nosotros, se lo robaron, fueron cincuenta luminarias. Tardamos dos días en restablecerlo. Ese tiempo lo pudimos haber empleado para estar atendiendo otros reportes que sí son, que son reales, que no son provocados. Y bueno, pues eso es lo que nos va, nos va haciendo que vayamos retrasando, retrasando, pues la resolución de problemas, ¿no? De ahí invitar también a la ciudadanía que cuando vean a personas que estén en los postes y que no tengan, no estén debidamente identificados, lo reporten inmediatamente. Claro. Porque, pues solamente, pues personal calificado de, del, del, del propio ayuntamiento de Guadalajara que va debidamente identificado, son los que pueden estar ahí, ¿no? Así es. En el tema de los baches nos llegan bastantes comentarios en cuestión de que van las cuadrillas a tapar los baches y pasan algunos días y vuelve a aparecer el bache. ¿Qué responderle a esos ciudadanos que se molestan ante esta situación? Mira, yo quiero comentarles algo. Cuando, cuando sale un bache es porque ya la, 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 la base del pavimento ya está dañada. Tú cubres el bache, esta, esta, la mezcla que utilizamos tiene garantía de, de tres años, de tres años por escrito. Sin embargo, muchas veces no es el mismo bache, sino que al estar ya, ya dañada la base, el bache te puede salir a un lado, te puede salir, o sea, te da vuelta el bache, o bien te puede salir en otra parte. Y como se trata de la misma calle, dicen, es que ya fueron a bachar, volvió a salir y salió el mismo, no es que sea el mismo, sino que se va generando nuevos. Yo por eso les comentaba en un inicio, que, que, que nosotros, por ejemplo, si nos sale un bache grande, sabemos que ya, que, que ya tenemos problemas con esa calle, con ese asfalto, y nos van a seguir brotando. Pero, obviamente, pues, no podemos nosotros, eh, atenderlo hasta que no brota. Pero, pero tarde que temprano va a salir. Sí, claro. Eso es, eso es porque ya el pavimento está dañado. ¿Qué sería lo ideal? Pues, obviamente, cambiar todo el pavimento. La inversión es muy grande. Ahorita lo que estamos haciendo, la instrucción que tengo por parte del presidente es continuar nosotros con el reencarpetamiento, utilizando la maquinaria propia del municipio. Ahorita, en el temporal de lluvias, nosotros seguimos reencarpetando con maquinaria del ayuntamiento y con personal de la propia dirección de pavimentos. Acabamos de concluir Paseo del Zoológico, Aldama, perdón, Aldama, Paseo del Zoológico y una calle que se llama Juan de la Barrera. Y ahorita vamos a, ahorita ya precisamente me acaban de informar que la maquinaria ya está en Batallón de San Patricio. Vamos a reencarpetar Batallón de San Patricio. Que es una avenida primaria y que está seriamente dañada. De ahí nos vamos a ir a Álvaro Obregón y después a Plutarco Leas Calle. Y bueno, no vamos a parar las máquinas, ¿no? Que eso es lo más importante. Pues tratar, por lo menos, de ir mitigando el problema de pavimentos. Sin descuidar, obviamente, el tema del bacheo. Porque ahorita, insisto, ahorita no se nos ha incrementado mucho el reporte, pero conforme vaya llegando, se vaya acrecentando el temporal de lluvias, va a ser todavía más intenso. ¿No? Vámonos con más llamadas atrás. Sí, tenemos, gracias a los ciudadanos que nos pasan, lo están pasando los reportes, tenemos un reporte en la colonia Luis Donaldo Colosio, igual de alumbrado público, este es del municipio de Tonalá, con gusto lo canalizaremos al municipio, se pondrán en contacto con usted para atenderlo lo más pronto posible. Tenemos otro de un reporte, según reporta la señora Mireia Mejía, reporta que la coladera frente al pateón de Mezquitán no la ha limpiado y está en muy malas condiciones, saliendo del tren ligero en la iglesia San Juan Apóstol. Este, de igual forma los puedes ahí apoyar. Sí, no, por supuesto, lo atendemos, lo atendemos de inmediato. Marta Verónica reporta que en la calle 8 de julio, en frente del domicilio 627, la luminaria no funciona desde el viernes pasado. Pertenece a Guadalajara. Sí, 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 lo atenderemos. También Gloria Estrada nos comenta que en la calle Loma de la Estrella, en la colonia Loma Bonita, se encuentran tres luminarias que no funcionan y en la noche se presentan problemas de prostitución. También es como una cadena, ¿no? Problemas de luminarias y después problemas de inseguridad y de este tipo. Esto me parece este es de municipio de Tonalá, ¿verdad? Sí, Tonalá. Sí, tenemos un anónimo, un anónimo, perdón, reportan que en el municipio de Zapopan, afuera de las escuelas primarias, no nos dicen qué escuelas, les agradeceríamos que nos pasen ese dato, están ofreciendo tablets a muy bajo costo, pero es una estafa, entonces vamos a poner atención aquí a esta llamada para poderles dar más información y sí comentarle mucho a la ciudadanía que cualquier duda que tenga, cualquier situación que no se le haga normal, con todo gusto están los teléfonos de la dirección de atención ciudadana o en los en los diferentes ayuntamientos para que se pongan en contacto. Un anónimo donde puede recibir apoyo e información sobre violencia intrafamiliar, nos dejaron un teléfono, nos comunicamos con esta persona para darle detalles de de canalizarla. Con gusto, con gusto la canalizamos. Nos quedan unos segundos, número telefónico, por favor, importante, ¿dónde se pueden reportar? Sí, por supuesto, miren, el número de teléfono es el treinta y tres treinta y tres noventa y dos diecisiete setenta y dos, o nuestras cuentas de Facebook y Twitter, el Facebook es servicios públicos municipales GDL, o el estamos atendiendo las veinticuatro horas y obviamente canalizamos para que estén los reportes resueltos a la mayor brevedad posible, ¿no? Bien, muchas gracias por habernos acompañado. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, gracias. Gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Claro, un placer. Los esperamos mañana, gracias por su atención.